Por supuesto también merece y necesita bailar la música chingona, la música bonita en ese bonito programa. Vamos a bailar hoy, temas arrosos nuevos. Uno de los temas que se vamos a dedicar a aquellos cabrones que viven separados, si llaman separados, dale sabor, 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 dale sabor. Este concurso general del sabor, tema separado, que se llama separado, que suena la colega, que suena, 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 que suena ¡Súbelo! ¡Somos en Sanico, fumando! ¡Vimos tus luces a alumbrar, tu música sonar! ¡Ya te venimos a apoyar, toda la banda! ¡Puro, pero puro, pero puro! ¡Ganadito, 26! ¡México, lo envía! ¡Eres papayasón, pati! ¡Eres panitas o ragotes! ¡Eres papayasón, paloma! ¡Eres castellana, cachis! ¡Ocho! ¡Pachaneque! ¡Vamos! ¡Eres separado! ¡Qué bonito para decepcionar! ¡Se llama separado! ¡No cumplís! ¡Toda el grito de guerra a todos los cholos! ¡Ea! ¡Toda la gente del bronzo, los seis, siete! ¡Toda la psicotón! ¡Toda la vez secados en esa noche, mis de casa! ¡Que me salga! ¡Es abrazo! ¡Toda el alma siempre! ¡Puro canalito! ¡Puro canalito! ¡Puro canalito! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Toda la veinticinio! ¡Vuelve! ¡Hasta la parte! ¡Viene para el sol! ¡Ese panapá! ¡Y para la payasín! ¡Ese panita cariño! ¡Haz caraleta! ¡Viene para el panita chorizo! ¡Y si tú no estás! ¡Y si tú no estás! ¡Y si tú no eres! ¡Vuelve! ¡Que todo es soledad! ¡Qué alumbra mi sendero! ¡Sí, señor! ¡Y en la oscuridad! ¡Jolph! ¡Jolpichol! ¡Jolho! 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 Viene el acordeón, viene el acordeón, a toda la hora, uno, seis, siete, viene para el Vicky, ese chacabalco, pochi, patachín, viene para el caroto, viene para el teñito, viene para el bote, la primo tu tu, toda la vida, uno, cinco, dos, siempre, 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 el cumbia, 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 Somos con el barco Que nunca dejamos de apagar A nuestro barco Todos superen Todos los chalos de Glock 167 Todos las 5 2 Para Niki Para Carrocho Para Pirro Cabezón Pochichacal Scabies Pochichuchy Cochipatachín Para el Boli Titerito Ese Bolleja Ese Pachuco Sampito Dieguito Y se parará Graba el apodito Dieguito te ve Que quede mi ojo cuadrado Dieguito Mi sentimiento Cuando camines por el barco Cuídalo todos los tiburones Cuando camines por el barco Maldito Todos me hacen caos Sanico Arnalitos 26 Puro maldito cabrone Ese pan a bote y panita zorra Quiero llorar Pepe y pan y pan a bote y pan a bote y pan a bote y el barco Perdona Si tú no estás Que sabor Vuelve, ya no me hagas llorar Tú no es igual, tú no estás Vuelve, ya no me hagas llorar Mira que esa broma está en el sabor Cumbia, cumbia, cumbia Ya quien se espera, sube la lucha Cuando escuches con atención, escúchala con atención Cuando lees mi venta, te dan acusos Porque pasará toda mi organización Todos los carralitos, toda la 26 Van a bote y paneta, cáscara Tienes para el pepa, tienes papelón Cachicanas, sí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Vuelve La 26 Ya no me hagas llorar Esa perita cacha Cantan allá sin palomas Tú no es igual Páscara, pepa Suena Si tú no estás Vuelve Siempre recordado, nunca olvidado, soledad Todos mis escados, los cholitos del bro Hay un brazo, todos los sexismeros Aquí no te quiero, toda la banda Gran familia mexicana, de Iquicarocho, Pochita, Miso Primo, pata, chicha, cales, crappy El Spocky, tu chico, mi Viterito Molle, para el Molleca, Tico Poli Vamos a echarlo por los bros